Bienvenidos al podcast de actualidad del día 20 de septiembre del año 2024. Hoy vienen muchas noticias. Vamos a ampliar una barbaridad la información sobre el caso Begoña Gómez y también le daremos un capón a María Jesús Montero porque están persiguiendo a la gente con el tema de la fiscalidad, pero sin embargo actúa de defensora de David Azagra, el hermano de Sánchez. No hablaremos únicamente de eso, por supuesto hay más noticias que han pasado. De hecho con lo que vamos a empezar es con que Pedro Sánchez en ese perfil internacional que él quiere vender, cuando realmente le han ninguneado por todas partes, se va a reunir con Lula da Silva, uno de los fundadores junto a los difuntos Hugo Chávez y Fidel Castro del Foro de Sao Paulo actual Grupo de Puebla, pero atención, para profundizar en la Agenda 2030 para luchar contra el extremismo, como si Lula da Silva no fuese un extremista y en el caso de Sánchez no es extremista sino algo todavía peor, un fin en sí mismo. Un atrapalotodo que es capaz de tener 40.000 jefes con tal de estar en la Moncloa. Hablaremos también de una entrevista que ha dado Ortega Smith para el debate sobre Madrid Central. Recordad que esa abominación de Almeida, ese ataque contra los que menos tienen, porque los que tienen dinero se pueden comprar un vehículo eléctrico, ha sido prohibida gracias a la denuncia que interpuso Vox. Hablaremos también de cómo desde el Tribunal Constitucional van a emplear a la Fiscalía para recusar a magistrados conservadores, como si les hiciese falta después de que Todoro García Gea le pusiese el Constitucional en bandeja de plata a Bolaños, y aparte de lo de Begoña Gómez, David Zagra, etc., en política internacional, pero vinculado a España, tenemos que hablar de todo lo que ha pasado en la Embajada Española. Recordad que las embajadas, efectos prácticos, son suelo español. Y aunque ocurrió en la Casa del Embajador, también efectos prácticos, sería Embajada de España, sobre todo lo que ha pasado en las coacciones contra Armando González y todo el paripé que ha montado el PSOE para llenarle el camino a Maduro para consolidarse en el poder después del fraude electoral. Hablaremos también de la Unión Europea. Esto os lo voy a resumir brevemente, luego vamos a profundizar. Pero lo que ha pasado es que Hungría, que ya sabéis que no está a favor de la Agenda 2030, se ha plantado, junto con Holanda, a las políticas migratorias que intentan imponer desde Bruselas, veremos dos noticias, la primera de lo que ha hecho Hungría y la segunda de cómo ha respondido Bruselas. Ya sabéis que quieren inundar de africanos Europa en un auténtico reemplazo demográfico en lo que es, sin lugar a dudas, una invasión migratoria. Yo recuerdo que la principal preocupación de los españoles es la inmigración por todos los efectos colaterales que conlleva, como puede ser el dumping laboral, como puede ser el encarecimiento de la vivienda, al aumentar la demanda pero no la oferta por las regulaciones, como puede ser el incremento de la inseguridad que lleva aparejado la depauperación de los barrios. Todo eso que es un auténtico drama, sobre todo porque la inmigración que más se está fomentando es la que viene del norte de África, no olvidar que es incompatible con la civilización occidental. Eso es lo que vamos a ver hoy y como veis hay varias noticias que algunas guardan relación, otras no, pero desde luego son muy interesantes, sobre todo las que atañen a la corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Así que vamos a empezar por esa reunión con Lula da Silva. No la he querido meter en política internacional porque es una declaración de intenciones de lo que quiere hacer Sánchez en España. ¿Por qué digo esto? Bueno, recientemente Lula da Silva prohibió Twitter y están aplicando... Bueno, actualmente se llama X. Y Lula ha sido uno de los más restrictivos con la libertad de expresión. Sánchez está en pleno ataque a los medios de comunicación que no son tradicionales, como puede ser La Gaceta, El Debate, Voz Populi, como puede ser, por ejemplo, también los canales de YouTube. Entonces, me parece que viene bastante a colación de lo que estamos viviendo en España. Sánchez organiza junto a Lula un acto para potenciar la Agenda 2030 y luchar contra los extremismos. Yo no sé qué porros han fumado para no considerarse ellos mismos extremistas. Hay un dicho que es que cuando tú estás en el extremo de un puente, todos los que van transitando por el puente te parece que están al otro extremo. Y eso es lo que ocurre en España. En España lo que pasó fue que Zapatero escoró el PSOE a la izquierda y obligó al PP de Rajoy a intentar moverse a la izquierda para comerle voto por el centro. Después irrumpe Podemos y desplaza al centro político aún más hacia la izquierda y luego surge Ciudadanos de bisagra entre PSOE y PP de tal manera que el PP, para no tener una sangría de votos, se tiene que ir todavía más hacia el centro izquierda. Actualmente con Feijó ya ha sido una declaración de intenciones de qué espacio quiere ocupar y un partido de derecha tradicional homologable a otras fuerzas de derecha de Europa te parece extrema derecha cuando en realidad no lo es. Me refiero, por supuesto, a Vox. Ya sabéis que para los medios de comunicación Vox es extrema derecha cuando realmente se parece más al PP de Aznar Vox que el PP de Feijó. Realmente no es que Vox haya movido todo hacia la derecha. Lo que ha pasado es que el PP se ha movido hacia la izquierda. De hecho, en el programa que tenían para las europeas únicamente en una ocasión incluían la palabra derecha. Es bastante divertido, ¿no? Y ni siquiera hablaban de derecha, hablaban de espacio de centro derecha. Con lo cual ahí podemos entender qué es lo que ha ocurrido, que se ha desplazado todo el centro político de España hacia la izquierda. En ese contexto podríamos hablar abiertamente de que el PSOE se acercaría bastante en algunos puntos a la extrema izquierda. Por ejemplo, la ley de vivienda, que es un atentado contra la propiedad privada, que lo anunció Yone Belarra pero con el apoyo del PSOE, de Bildu y de Esquerra. Y, por supuesto, los pactos con fuerzas de extrema izquierda. Con lo cual es complicado entender que Sánchez nos hable de extremismos. El presidente Sánchez inicia el lunes un viaje de alto nivel en la Asamblea de Naciones Unidas en la que mantendrá un encuentro bilateral con el secretario general Antonio Guterres y con otros líderes internacionales. Por supuesto también con Lula da Silva y, para la defensa, la democracia. La democracia implica igualdad ante la ley y separación de poderes. Sánchez no respeta ni lo uno ni lo otro. De hecho, no respeta ni siquiera la voluntad del legislativo. De hecho, él perdió las legislativas. Las ganó el Partido Popular y ha tenido que pactar con varias fuerzas más. Lamentablemente, en España no tenemos, como en otros países, una votación presidencial y a los dos años una legislativa para que se hagan de contrapeso. Por el contrario, somos un país parlamentario y el Ejecutivo sale el legislativo, con lo cual, controlando uno, controlas lo otro. Sánchez llevará a cabo una intensa agenda en Nueva York hasta el miércoles por la tarde. Bueno, ya sabéis que él siempre ha sido muy dado a decir que es un perfil internacional, se ha capecho a hablar inglés. Y a mí, honestamente, que hable inglés o no el presidente me importa poco. A mí lo que me interesa es que el presidente sepa gestionar el país y este señor no lo sabe gestionar. No solo eso. Yo agradecería, habida cuenta de que somos el tercer idioma más hablado y habida cuenta de que somos más de 500 millones de hispanoparlantes que haga una defensa del español. Y, sin embargo, por los pufos que nos ha dejado, pues nos están embargando institutos cervantes, como ha pasado en Reino Unido. Con lo cual, bueno, y por supuesto en España, las políticas lingüísticas autonómicas que son un ataque frontal al español. Yo, verdaderamente, no siento orgullo porque sepa hablar inglés y preferiría que defendiese el español. A mí lo que me importa es que sepa gobernar y este señor no sabe. En este sentido, España va a organizar junto a Brasil un evento en defensa de la democracia contra los extremismos. Que lo haga con Lula da Silva, pues me da la risa. Entrevista a Ortega Smith, el Madrid 360 de Almeida solo servía para convertir la ley en una máquina de recaudación. De hecho, el infame Almeida ha dicho que no va a devolver el dinero a las multas. Esto es increíble, ¿no? Hace lo que le da la gana. Luego se presentan como la alternativa a Sánchez, pero si es que lo que hizo este señor es profundizar más lo de Carmena. El portado de Vox en la capital señala que su formación es partidaria de que exista una ordenanza de movilidad, pero días concretos, en zonas concretas y con medidas concretas, no los 365 días en toda la ciudad y para todos los madrileños. Escribe Natalia Cristóbal para el debate. Javier Ortega Smith visita la redacción del debate la semana en la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia anulando parte de las restricciones de movilidad contra las que Vox ha batallado en los tribunales y que viene recriminándole a Almeida. Almeida es un fraude político en la medida de que él se presentó a las elecciones, no estas las anteriores, prometiendo eliminar el Madrid Central. Se recorrió toda España diciendo voy a acabar con Madrid Central. ¿Qué hizo? Mantenerlo. Entonces es una estafa política en toda regla. No hay otra manera de venderlo, pero bueno, es coherente a lo que es su partido. De hecho, entre las ciudades de 15 minutos de España, las dos que incluyeron fue Barcelona, que en aquel momento estaba en manos de Ada Colau, ahora ya sabéis que no, y Madrid, que ya estaba gobernada por Almeida. Y bueno, le entregó la llave de la ciudad a Petro, que es un terrorista del M-19. Vox acaba de apuntar un tanto. ¿Cómo valora la sentencia? Muy positivamente, desde el punto de vista jurídico, es impecable. Una sentencia valiente, rigurosa, y desde el punto de vista político nos da la razón. Nosotros decíamos que esta ordenanza solo servía para convertir la ley en una máquina de recaudación de dinero, es decir, robar a los contribuyentes. Bueno, en este caso, a los propietarios de vehículos. La segunda, la medioambiental. Es mentira que si no fuera por la ordenanza, la llamada estrategia 360, más o menos, nos moriríamos de polución. Esto es coherente con el hecho de que no permitirte transitar con tu vehículo por una zona te obliga a dar un rodeo. Con lo cual, la contaminación va a seguir ahí. Simplemente lo estás moviendo de sitio el problema. El ayuntamiento ya ha anunciado que va a recurrirla ante el Supremo. ¿Se lo esperaba? Sí, porque el alcalde necesita tiempo para maquillar la ordenanza actual, cambiarle cuatro cosas formales y volverla a aprobar. La recusación de la Fiscalía o magistrado conservador del Tribunal Constitucional busca a la mayoría izquierdista en la amnistía. Es decir, que no les basta con tener el Constitucional prácticamente secuestrado, sino que quiere encargarse la voluntad de los conservadores. Esto es culpa de Teodoro García Gea, que a cambio de información de Ayuso le entregó el Constitucional al PSOE. Escribe María Jamardo para el debate. El fiscal general del Estado ha firmado de su puño en letra el escrito con el que solicita apartar a José María Macías de la cuestión planteada por el Supremo contra la polémica norma. Para empezar, la amnistía no es constitucional y para continuar, recordad que hubo un delito de malversación que no ampararía la amnistía porque las competencias de la Generalidad no reconocen ni el referéndum ni la declaración de independencia, con lo cual entendemos que empleó el ente público Puigdemont para algo que era su capricho personal. La amnistía se ha convertido en una cuestión de tiempos en el constitucional. Pocos son ajenos a que la decisión final sobre la norma dependerá de las necesidades de Sánchez. Si el presidente del gobierno le viene bien garantizar un mejor pronóstico al socio de investidura Puigdemont, se pisará el acelerador. Pero también se trata de un tema de números. La aritmética será un factor relevante en la adopción de las soluciones de la polémica norma. De ahí que, iniciada la batalla de las abstenciones y recusaciones de magistrados en la Corte que tendrán que debatir y decidir sobre el encaje constitucional del borrado penal del procés y como toda ayuda es poca, la fiscalía haya decidido entrar en el juego para salir al rescate del gobierno. ¿A vosotros os parece lógico que se repuse un magistrado para que te cuadren los números? ¿Qué es esto? Es que, mirad, a mí me llama la atención que se critique a países como Venezuela y me parece bien, pero que no se ponga el foco en que en España hacemos lo mismo. Quiero decir, no con esto quiero quitarle hierro a un criminal de lesa humanidad como es Maduro. No quiero minimizar lo que él hace. Todo lo contrario. Lo que quiero que quede claro es que en España estamos ya en esas. Lo que pasa es que como nos han ido cocinando poco a poco en nuestro propio jugo, pues no nos hemos dado cuenta hasta dónde nos han conducido. Pero realmente es que esto, si hubiese pasado en 2018, hubiese estallado todo. Hubiese salido todo el mundo a la calle a protestar. Pero como han ido poco a poco, a la gente parece que le da igual. No, señores. Es que esto es muy grave. Y esto además es otra raya al tigre porque vamos a una de estas y se pone el foco en no, es que ha dicho Yolanda Díaz, Matri, a mí me da igual lo que diga Yolanda Díaz, que no pinta nada. A mí me preocupan estas cosas porque nos demuestran que somos una república bananera donde no hay estado de derecho. El Ministerio Público instaba este jueves un escrito en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo para apartar del caso al magistrado conservador José María Macías. Es decir, no votas lo que queremos y te apartamos. Es tremendo. El gobierno premia con dos consejos a la abogada del Estado que defienda a Sánchez. Se trata de Zayda, que es la abogada vale para todo de Sanchinflas que la van colocando en sitios para que cobre más. Raúl del canal El Cid, un murciano encabronado, ha hablado mucho de ella. De hecho, en un programa en el que coincidimos en la radio de multicanal, él estuvo explicando quién es esta persona. Es uno de estos personajes fontaneros de los cuales no se suele hablar porque tienen un perfil bajo pero que acaban haciendo auténticas canalladas al servicio del PSOE. Esta es la de la querella por prevaricación contra el juez Peinado. Zayda Fernández es miembro del Consejo de UNOSA y del de ENISA, una de las empresas que contrató con Barrabés. Es decir, que la van colocando para que tenga un plus, como si no cobrara lo suficiente un abogado del Estado. Zayda Fernández, la abogada del Estado que firmó la querella contra Peinado e instructor de la causa contra Begoña, fue premiada en los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024 con dos puestos relevantes en Consejo de Administración de Empresas Públicas. Antes de la promoción en la abogacía del Estado, Fernández fue nombrada secretaria no consejera de ENISA, dependiente de Industria y Turismo y de UNOSA vinculada a la SEPI de Hacienda. En el primer caso, su designación tuvo lugar, según el registro de INSIG-BIEF, el 24 de diciembre de 2023, sea la circunstancia de que ENISA ha sido una de las compañías públicas que dio contratos a Barrabés, el socio de Begoña. Es decir que tú me defiendes, tú machacas a este juez y a cambio pues te damos premios o te voy dando premios pero cuando te requiera vas a tener que actuar porque en este caso fue primero la colocación y después que se le echará el cuello a Barrabés. Esto es corrupción. Me da igual si está tipificado, me da igual si no está tipificado, me importa una reverenda, iba a decir una palabrota, si a esta mujer se le condena. Esto es corrupción. Esto no se puede permitir. No me quiero enfadar pero es que no es normal. Una funcionaria pública que debería estar defendiendo los asuntos del Estado es colocada en entes públicos para que cobre más a cambio de que defienda los intereses personales de Sánchez y de su mujer que su mujer no es nadie porque en España no existe la figura de primera dama. Todo este tinglado ha sido para proteger a Begoña que repito, no es nadie, no es nadie. Es increíble, de verdad. Yo no entiendo cómo es posible que pasen estas barbaridades y luego encima otra cosa que me cabrea. Si Mediaset o A3 Media con la cantidad de alcance que tienen emplearan el altavoz que tienen para denunciar estos chanchullos no tendríamos a este mamporrero, a este señor feudal en la Moncloa. Si hiciesen su trabajo de investigar y de informar a la ciudadanía y que no deleguen esos medios que tienen, no lo digo con desprecio, más minoritarios como Dojetip, que insisto, no lo digo con desprecio, me parece muy bien que se hagan eco, pero me refiero a que tiene menos lectores. Si lo hiciese a 3 Media Mediaset, Sánchez no seguía en la Moncloa porque hubiese salido todo el mundo a la calle. Ese es el tema, pero aquí, como ya sabemos que esto va, yo te doy publicidad institucional, yo te voy regando, pues no tiene recorrido. Esta sociedad estatal adjudicó en 2021 a Track Globe, firma vinculada también a Barrabés, un contrato para mantenimiento de la UEF. Pertenecía a Barrabés y el conglomerado tecnológico tenía fuertes intereses en República Dominicana y Panamá. Recordad los papeles de Panamá y recordad los Falcon a República Dominicana sin justificar porque ha molado y recordad también que ahí están los Hidalgo metidos que son ciudadanos dominicanos igual que José Bono y Felipe González, es decir, tiene aquí un tingla montado y también recordad que aparecía en la trama Coldo con el tema de blanqueo de activos. Presuntamente, que todavía no tenemos sentencia, pero ahí están las conversaciones. En 2019 la empresa pública aportó 80.000 euros para un foro de conferencias en el IFEMA que llamó la atención a sus máximos responsables porque fue una imposición de Moncloa. La joven abogada del Estado, es decir, Zaida, también es secretaria no consejera de Ulleras y todos estos cargos pues son simplemente para que cobre más. Sanchinflas preparó una revolución en el PSOE y pequeños retoques en el gobierno. Fuentes de Moncloa hablan de un cambio quirúrgico en el Ejecutivo y lo sitúan en la segunda quincena de octubre, es decir, que va a hacer una purga para dar a entender no es que yo sea un incompetente o un corrupto es que estoy rodeado de inectos pero tranquilos que los destituyo. Básicamente eso, delegar responsabilidades como si no fuese él el máximo responsable de los poderes públicos y lo más grave y escandaloso de lo cual lamentablemente solo he hablado yo tanto en mis canales como en multicanal. La denuncia interpuesta contra Pedro Sánchez por seis posibles ilícitos con la gestión de los fondos europeos que es con creces. Lo más grave que ha pasado aquí yo he intentado moverlo me he puesto en contacto con periodistas de periódicos ninguno quiere publicar nada entiendo que tengan miedo pero realmente eso es para mí lo más grave que ha pasado diría que desde que Solves vendió las reservas de oro en la época de Zapatero. A ese nivel lo pongo, ¿no? Porque fue una auténtica canallada al parte del vehículo eléctrico repito seis posibles ilícitos cometidos por el presidente y él nunca asume sus responsabilidades siempre pilla un mono como puede ser Iván Redondo como puede ser Arantxa González Daya siempre pilla al Max sin huertas de turno se lo carga le echa la culpa de todo y ala él impoluto cuando es el máximo responsable y el superjefe de todo lo que ocurre. Cuenta atrás el presidente del gobierno Sanchín Flas prevé hacer su crisis de gobierno en octubre tras el nombramiento de Teresa Rivera que por cierto debería haber un conflicto de intereses por ser su marido quién es pero bueno cuentes gubernamentales indican que el calendario temporal previsto contempla la segunda quincena del mes de octubre después de que la todavía ministra de transición energética se someta a las audiencias parlamentarias de confirmación a su nombramiento en el parlamento europeo según su entorno los llamados confirmation hearing tendrán lugar la primera quincena de octubre nos dice Ketty Garat la intención es que Sánchez no se demore desde que su ministra obtenga el placet parlamentario que realmente es un puesto de estos de cementerio de elefantes donde vas a cobrar mucho dinero por tocarte las pelotillas por no hacer nada de hecho que el ejecutivo en el ejecutivo confirman el periodo perdón disculpad de hecho en el ejecutivo confirman a este periódico que el plan inicial de Sánchez es hacer una remodelación ministerial de poca envergadura que se limite a pocos cambios una crisis quirúrgica relegada a meros retoques o relevos puntuales y bueno luego te dirían las fuentes quienes estarían detrás y las presiones que habría la presión de de la rocha para ganar a gasen tanto la moncloa como el ministerio descartan a los cuatro ministrables que han ocupado hasta el momento las quinielas la candidata natural ha sido desde el primer momento la secretaria de estado de energía Sara aegesen número 2 de ribera y su favorita para ocupar la cartera y bueno luego te dirían algunos nombres manolo no será ministro y seguirá en moncloa en la oficina económica también han descartado a juan espadas bueno juan espadas es que es un inútil no sólo porque está vinculado a los políticos de la época de los seres sino porque es un perdedor no ha conseguido lo que exigió Sánchez que era si no ganar la junta de Andalucía recuperarla por lo menos tener suficiente fuerza en la oposición cuando en realidad Juan Manuel Moreno Bonilla ha obtenido mayoría absoluta que siga ahí demuestra que el amiguismo es más importante que los méritos porque debió haber yo si si fuese el líder de un partido claro también la política está diseñada para evitar que gente como yo cope las cúpulas de los partidos tradicionales pero vaya yo si estuviese la situación de Sánchez y tengo un perfil por muy leal que sea que no gusta que es un perdedor un mal gestor lo quitaba y pondría a alguien más competente pero también es cierto que si yo estuviese en la situación de Sánchez hubiese dimitido hace mucho tiempo la causa contra Begoña Gómez y con esto abrimos el bloque de Begoña en total van a ser cinco noticias y el rector de la UCM complica su declaración en la comisaría de la asamblea aunque el PP les incluya en su lista de comparecientes ambos en su condición de imputados pueden acogerse al artículo 24.2 de la constitución para no declarar contra sí mismos el código penal obliga a comparecer en una comisión de investigación no a declarar cuál es el problema que no tiene que declarar contra sí mismo pero sí debería de esclarecer qué está pasando y yo me temo que lo que va a ocurrir en la complutense es que va a haber una purga de altos cargos de rectores y tal y que se va a intentar destruir todas las pruebas posibles porque es evidente que Goyache ha sido cooperador necesario de Begoña porque es que no tenía titulación homologable no tenía proveedores para o sea perdón sí proveedores o gente que se quiera promocionar no debió haber existido nunca el máster seamos claros es un máster que se crea porque era Begoña la mujer del presidente entonces Goyache lo tiene muy complicado él intentará limpiar todo lo que pueda y no tiene obligación de declarar contra sí mismo pero sí debería de declarar contra Begoña el primer pleno ordinario nos dice Iván Libreros del periodo de sesiones de la asamblea de Madrid estuvo marcado por la comisión de investigación a la complutense no sin polémica el debate al que fue sometido por parte de los diputados se volvió agrio con acusaciones desde el PSOE y más Madrid hacia el PP de Díaz Ayuso bueno realmente aquí hay que decir que Vox quería que hubiese sido antes y sin embargo el PP votó en contra porque querían tomarse vacaciones en verano y esto tenía que haber salido mucho antes porque era cuando estaba candente ahora yo lo noto porque yo tengo acceso a las estadísticas cuando yo hablaba de Begoña hace unos meses los vídeos tomaban un montón de visitas porque era un tema que interesaba ahora meses después el tema está frío yo sigo comunicando de Begoña por mi vocación de informar aun a sabiendas de que es un tema que no me va a conseguir tantas visitas y efectivamente ya no consiguen tantas visitas que seguiré hablando de lo que yo quiera porque me parece pertinente y me parece importante y me parece que hay que informar sobre ello pero deja de ser cierto que ahora mismo no interesa tanto y es todavía que haberlo hecho cuando lo dijo Vox que es hace dos meses ahora ya pues bueno sí hay que hacerlo pero es que igual no es el momento oportuno finalmente los votos a favor del partido popular junto al visto bueno de Vox iniciaron el camino de una comisión de investigación que comenzará en el mes de octubre ¿qué pasa? que para el mes de octubre igual ya han archivado el caso de Begoña porque la asamblea de Madrid le ha pedido a Peinado que le entregue la causa en los próximos días conoceremos que miembros de cada partido componen el grueso de la comisión por parte del PP estará Mercedes Zarzalejo casi seguro y por parte del PSOE probablemente Marta Bernardo el gran debate está en la lista de comparecientes a ver el tema aquí es que es vergonzante y humillante como español hablo en mi nombre pero me imagino que en el nombre de muchos que se empleen los poderes públicos y que se empleen una universidad para el interés personal de una persona cuando debería de ser para el interés común pero bueno ya sabemos cómo funciona España ¿no? recordad lo que veíamos de Radio Nacional de España que la emplearon para que grabaron podcast la fiscalía pide la causa íntegra de Begoña Gómez antes de informar sobre su crella contrapeinado a esto me refiero ¿no? que probablemente para octubre ya ni haya causa si le sale bien toda Sánchez y bueno esto había que haberlo hecho cuando había que haberlo hecho que es hace dos meses la fiscalía de la comunidad de Madrid ha remitido un escrito a la sala civil y penal del tribunal superior de justicia en el que solicita que se recabe al juzgado la instrucción número 41 de Madrid testimonio íntegro de las actuaciones en papel a fin de tener un conocimiento pleno de lo actuado traducido al cristiano que están empleando la fiscalía no para acusar que es su finalidad sino para defender a Begoña otra cosa que es asquerosa ¿no? la defensa de Begoña ya no sabemos si hablan de Camacho o de la fiscalía presentó el pasado mes de agosto una querella contra peinado y también Sánchez utilizó la abogacía del estado para querellarse también en la querella el letrado Antonio Camacho sostiene que el juez pudo cometer un delito de revelación de actuaciones no es verdad porque el juez si puede darle a las partes personadas como acusación información cuando se considere relevante y vaya que si es relevante que se emplee la fiscalía para defender a Begoña yo creo que es más que revelador que estén empleando al ministerio fiscal para defender a una acusada creo yo digo yo ¿no? el exfiscal defiende que peinado ha ido tomando a lo largo del procedimiento decisiones injustas y arbitrarias para ampliar el objeto de procedimiento no lo lógico es que si estás investigando algo que os recuerdo que está haciendo la instrucción vayas recabando cada vez más información porque si algo te lleva a otra cosa tendrás que tirar del hilo la petición de la fiscalía se produce justo después de que la audiencia provincial de Madrid reclamase al juez que esto me refería yo antes el pasado 12 de septiembre que le remita copia de lo investigado vamos a hablar ahora de Leticia Laufer en el digital de multicanal donde os recuerdo que tengo un programa de radio de lunes a viernes de 9 a 23 a 11 de la noche en la península una hora menos aquí en Canarias la exdirectora de Guacalúa Leticia Laufer reconoció al juez Juan Carlos Peinado su amistad con Begoña Gómez teníamos un trato muy cercano varios medios han obtenido acceso a la declaración de Leticia Laufer exdirectora de Guacalúa quien compareció como testigo ante el juez peinado del juzgado de instrucción 41 de Madrid Laufer trabajó para Barrabés la empresa de Juan Carlos Barrabés entre febrero de 2017 y mayo de 2019 y luego en Globalia y ¿qué es lo mollar de aquí? pues que está reconociendo que eran amiguitas es decir que bueno otro caso en epotismo el gobierno de Sánchez rescató a Globalia con más de 600 millones de euros después de que Guacalúa patrocinara la actividad de Begoña en el Africa Center Marta Castro portavo de la acusación popular de Vox preguntó a Laufer si conocía al empresario Víctor de Aldama Laufer respondió que conoció a Aldama en un viaje a Rusia recordad que estaba metida a la OMT continuando con el caso de Begoña Begoña usa el logo del organismo público de lucha contra el cáncer para promocionar su máster hay que ser rastrera vil mala persona para emplear algo tan duro como el cáncer que es una enfermedad terrible que ha mutilado millones de familias para tus intereses particulares hay que ser mala persona hay que ser rastrera la esposa del presidente usó el logo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para promocionar el único máster que sigue impartiendo la Complutense esto es vomitivo hay que ser hay que ser vil aquí en la documentación del máster facilita para matricularse en el curso que arranca en octubre un organismo público dedicado a la lucha contra el cáncer dependiente del gobierno de su marido y aparece entre las organizaciones más destacadas que han acogido alumnos en prácticas de estos estudios sea la circunstancia que la propia Begoña consta como participante ya con Sánchez y Moncloa es decir que entendemos que aquí se valió también de su posición y ahora pues están empleando algo tan terrible como el cáncer para los intereses particulares de esta mujer que cada quien saque conclusiones y que cada quien juzgue continuando con los escándalos de esta señora ir a Europa en la cuerda floja tras el escándalo de Begoña Gómez podría acabar nacionalizada yo lo de esta mujer yo lo de este presidente yo de verdad que no doy crédito es que ni siquiera se han molestado en aparentar guardar las formas hacen lo que les da la gana esto es tremendo el negocio de Europa pende de un hilo la aerolínea de la que es Madrid Globalia y que preside Hidalgo recordad que el padre cuenta con la nacionalidad dominicana para hacer negocios allí para construir hoteles si fuese mal pensado Ejem diría que están blanqueando activos de dudosa procedencia de la construcción de hoteles para blanquear ese dinero la aerolínea que es Madrid Globalia ha acordado llevar a cabo una ampliación de capital no oficializada acorralada por las deudas Air Europa estaría buscando dar entrada una inyección de 200 millones de euros tras el fiasco de ventas de IAG la compañía que se encuentra en serios apuros así el consejo de administración de la firma propietaria de Iberia dio carpetazo a la operación debido al actual entorno regulatorio es decir que desde Iberia dijeron no queremos saber nada de ustedes y probablemente por los escándalos el tiempo corre en contra de Europa ahora toca hablar de Marisú Montero de Hacienda y de cómo persiguen a los españoles de bien mientras defienden al hermano de Sánchez Hacienda exhibe la caza de 302 falsos residentes en el extranjero pero avala que el hermano de Sánchez tribute en Portugal cuando el contrato no lo recogía pero bueno plantea la nueva herramienta Big Data para investigar grandes patrimonios con lo que ha recuperado 80 millones de euros de falsos residentes Hacienda ha cazado un total de 302 falsos residentes en el extranjero de los que ha recuperado algo más de 80 millones de euros desde 2021 no vamos a profundizar en el cuerpo de la noticia únicamente lo ridículo de que mientras persiguen a los españoles protegen al hermano de Sánchez doble rasero no importa el qué sino el quién Política Internacional Delsi y Jorge Rodríguez utilizaron la embajada de España para atender una trampa a Edmundo González no solo hicieron fotos también lo grabaron todo dentro de la embajada de España-Venezuela y aquí el tema es que han empleado una embajada española para sus fines es decir que o bien se han reído de España o bien el gobierno español ha sido cooperador necesario del chavismo para perpetuarse último giro de tuerca que evidencia que el régimen de Maduro utilizó la embajada española para atender una trampa al candidato opositor cuando en teoría los hermanos Delsi y Jorge Rodríguez ni siquiera podían estar ahí porque ambos tienen prohibida la entrada en territorio de la Unión Europea y os recuerdo que os dije al principio que a efectos prácticos pues sería suelo español indignación en exteriores por el espionaje en la residencia del embajador español en Caracas yo no me creo que estén indignados yo lo que creo y tengo motivos fuertes para especular sobre ello es que el gobierno español ha sido cooperador del chavismo la publicación de las fotos en el interior de la embajada española en Caracas ha provocado sorpresa y indignación entre los diplomáticos del ministerio de asuntos exteriores yo estoy obligado a daros la información no me creo nada Madrid quebró a Edmundo con un mensaje del Sevin perdón Maduro quebró a Edmundo con un mensaje del Sevin a sus hijas morirá en prisión es decir que le extorsionaron amenazaron y chantajearon playo barro por lo que diario el presidente electo de Venezuela Edmundo González abandonó el país en un falcón español y con una carta bajo el brazo firmada bajo coacción y amenazas de todo ello fue testigo el embajador español en Caracas así lo ha asegurado el propio González Zurrutia que no ha desvelado las amenazas personales que recibió su familia y en especial sus hijas fuentes diplomáticas señalan que Edmundo González ha confesado a su entorno más próximo algunos de los detalles y serían pues estas amenazas de coacción Hungría Hungría se suma a Países Bajos y reclama romper la política migratoria de Bruselas hay que proteger a nuestros compatriotas envidia sana de un país que defiende su soberanía no como aquí que somos los lacayos de la von der Leyen y que plantan cara a la porquería de la política migratoria que tenemos Hungría ha confirmado que seguirá los pasos de Países Bajos luego veremos el movimiento por cierto para cerrar de Bruselas y esto no va a quedar así y solicitará formalmente una excepción a la aplicación del pacto de migración y asilo adoptado en la Unión Europea una reivindicación que la Comisión Europea ya ha rechazado porque implicaría un cambio en los tratados tratados que van en contra de los intereses nacionales de los países miembros pero bueno a esta gente les da igual esta gente lo que quiere es llenar España de africanos y Europa no solo España la Comisión Europea rechaza la petición de Países Bajos ahora sabemos que se sumó Hungría y no permitirá que quede exento el reparto de inmigrantes quién coño ha votado a la Comisión Europea que no es lo mismo que el Europarlamento yo de verdad se juntan en el foro de Davos cuatro ricachones Bill Gates Soros toda esta gente que nadie les ha votado deciden unas directrices que luego son normativa la Comisión Europea tampoco la ha votado nadie nosotros votamos el Europarlamento quién carajos es la Comisión Europea para decidir que tenemos que acoger aquí a 100.000 millones o 500.000 perdón he hecho una barbaridad a 100.000 millones a 100.000 extranjeros o a 500.000 extranjeros quién les ha votado quién ha elegido la Comisión Europea esa está compuesta por gente de los ejecutivos no los hemos votado alguien te dirá no pero has elegido al legislativo que a su vez ha elegido al ejecutivo que a su vez ha elegido quienes van a la Comisión Europea ya si bueno si toques la cadena y tal podrás medio legitimarlo pero la realidad es que yo no he votado esa decisión a mí no se me ha consultado si quiero la política exterior la política de migración es una política más dentro de las políticas del país no se nos ha consultado de hecho que hagan un referéndum yo invito a Sánchez yo invito a Underlayen que hagan un referéndum a nivel de España a nivel de Europa sobre si queremos esta política migratoria no lo van a hacer porque la mayoría de europeos no queremos esto eso está claro primero Alemania rompe Schengen y el primer ministro británico el laborista Keir Starmer elogia a Giorgia Meloni y ahora el gobierno neerlandés exige quedar fuera del pacto migratorio europeo los vientos cambian la dirección de Europa con respecto a la inmigración ya pero que más dará si luego te lo imponen y tienes que transigir con ello por lo civil o por lo militar en una carta dirigida a los eurocratas me gusta la palabra buena manera de definir a todos estos burócratas que no han trabajado en el sector privado en la puñetera vida la ministra de migración solicitó formalmente que los Países Bajos queden permanentemente exentos de las normas relacionadas con la inmigración queremos que las cosas sean diferentes pero bueno ya hemos visto que la Unión Europea dice que nanay no prevemos una modificación del tratado de la Unión Europea que básicamente te dicen desde Bruselas si si tú di lo que quieras no respetamos tu soberanía y vas a hacer lo que yo te diga si esto sigue así yo soy partidario de romper la Unión Europea recuperar la soberanía y que cada uno vele por lo suyo porque esto va en contra de nuestros intereses con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy día 20 gracias a todos por verme y nos veremos el lunes ¡Gracias! ¡Gracias!